¡Suscríbete al canal! ¿Hola? ¿Papá, dónde estás? En el hospital. ¿Te está diciendo que se encuentra en el mismo elevador donde Gina desapareció? Pabellón C. Infecciones. Estoy aquí para salvarla. ¡Dios! Lo sé tan tenebroso. Estoy empezando a sentir miedo. Tenemos que hacerlo una vez más. Y jugar lo mismo que jugó Gina. Debes subir al elevador. Yo te diré cómo avanzar. Recuerda quedarte en el piso 10 y no bajar al quinto piso, ¿entendido? ¿Por qué no? Es donde esa mujer aparece. ¿Qué es lo que quiere? Almas. Mientras más almas consume, más fuerte se vuelve. Mamá, ¿dónde estás, por favor? ¡Ah! ¡Tú! El Ascensor del Diablo. ¡Infecciones. ¡Aaah! ¡Aー!